Quítame la pena y el dolor, quédate otro rato, ellas son las dos Ella no merece más mi amor, ella es mi pasado sin color Tú que la conoces, haz que yo la aborre, que no puedo más Deja que te use de pañuelo, sécame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidarla antes del lunes, amiga te ruego que me ayudes Es que otra semana mala, yo no sé si se aguantarla Borra de mi cama su perfume, devuélveme la esperanza, que mi corazón no avanza Y su recuerdo me consume Yo he sufrido más con este amor, que ya tengo llagas en el corazón Y ella no merece mi dolor, es de mi pasado lo peor Tú que me acompañas esta madrugada, déjate llevar Deja que te use de pañuelo, sécame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidarla antes del lunes, amiga te ruego que me ayudes Es que otra semana mala, yo no sé si se aguantarla Borra de mi cama su perfume, borra de mi cama su perfume Yo quiero olvidarte de ella, por eso necesito tu ayuda Quédate hasta que amanezca Y deja que te use de pañuelo, sécame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidarla antes del lunes, amiga te ruego que me ayudes Es que otra semana mala, yo no sé si se aguantarla Borra de mi cama su perfume, devuélveme la esperanza, que mi corazón no avanza Y su recuerdo me consume Es de sentimiento, borrito O la noche Venga que te use de pañuelos Sécame las lágrimas y el miedo Tengo que olvidarla antes del lunes Amiga te ruego que me ayudes Es que otra semana mala Yo no sé si se aguantarla Borra de mi cama tu perfume Devuélveme la esperanza Que mi corazón no avanza En su recuerdo me da su vez Que mi corazón no avanza Devuélveme la esperanza Antes del lunes ¡Venga! Venga que te use de pañuelos Es que otra semana mala Yo no sé si se aguantarla Borra de mi cama su perfume